Caso ONGRE. Desaparece el computador de ex asesora de Mina Hacienda Bolívar por la silla vacía. El computador de María Alejandra Benavides, ex asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, salpicado en el caso de corrupción de gestión de riesgo no aparece. Lo revela W Radio. Aún no hay pronunciamiento oficial del gobierno. Ocurre un día después de que Presidencia confirmara la pérdida de los discos duros y una memoria de los equipos de Ricardo Castilblanco y Diana Carolina Durán. Ex asesores de Sandra Ortiz, ex consejera para las regiones mencionada, como ficha clave en el entramado de corrupción de la ONGRE. Benavides está enredada en el caso de la ONGRE. Fue asesora Immanuel Eche Bonilla en el Ministerio de Hacienda, pero renunció a principios de este año. Fue mencionada por Ormeo López en su declaración ante la Corte Suprema sobre el caso de corrupción de la ONGRE. Según las revelaciones de López, Benavides fue el enlace entre el Mina Hacienda y la unidad de gestión del riesgo para direccionar tres contratos en el Carmen de Bolívar, Cotorra y Bojava, Arau. Los tres contratos suman más de 90 mil millones de pesos y son los que también tienen en la mira al ministro Bonilla, señalado de presuntamente dar órdenes para mañar contratos al cambio de votos en el Congreso. López mencionó que Benavides fue quien transmitió la directriz a Schneider Pinilla, ex subdirector de la ONGRE, de los alcaldes, funcionarios y contratistas que recibirían los contratos en nombre de los congresistas que hacen parte de la Comisión de Crédito Público. Bonilla y la ONGRE. Entregas de contratos dirigidos a cambio de lograr el propósito de la Comisión. Que el ministro saque adelante su proyecto de ley por el tema de interés que corresponde a su cartera, pero es a congresistas, no a Ciudadanos, dijo López en su declaración. Su declaración apunta a senadores y representantes aliados del gobierno y de la oposición que tienen una cosa en común. Han jugado un rol muy cercano a la gestión de Bonilla y los temas económicos. Los congresistas son Guaid Bensur, Karen Manrique, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Liliana Vitar y Juan Pablo Gallo, quienes, además de pertenecer a las comisiones tercera, donde se tramitan los presupuestos, las reformas tributarias y las adiciones, los seis tienen en común que pertenecen a la Comisión de Crédito Público. Como contó la silla, esa comisión sesionó seis veces y aprobó tres operaciones de crédito que ascienden a más de 3.500 millones de dólares. Además, Bonilla lideró esa comisión sin el director de crédito. En noviembre y diciembre de 2023, el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, José Roberto Acosta, no fue a las reuniones de la Comisión de Crédito Público del Congreso, después de un encontrón con los congresistas miembros por presiones indebidas a cambio de aprobar proyectos. Desde la ausencia de Acosta comenzaron las aprobaciones de crédito. Bonilla dijo que es inocente. Mi inocencia, más allá de cualquier sombra de duda, prevalecerá con pruebas y argumentos de hijo.